283 niños inscriptos tenemos este año, una felicidad eterna porque todos los años nos acompañan, todas las temporadas y en ese orden lo que dijiste, juegos, diversión, aprendizaje, empatía, solidaridad, todos esos valores se convocan en el verano siempre acá en la pileta del tiro. ¿Cómo tienen previstas las distintas actividades a lo largo de todo el verano? Y tenemos todo organizado por grupos, tenemos grupos de 5 y 6 años con 6 profesores y monitores a cargo después hay un grupo de 7 y 8 años que es el más numeroso, 105 chicos inscriptos. No, 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 recién los veía pasar, digo no terminan de pasar, no terminan de entrar a la pileta, es el grupo más numeroso y después también con profes y monitores a cargo, después tenemos el grupo de los de 9 y 10 años que son unos 50 chicos también y después tenemos el grupo de los más grandes que son los míos y que tengo un orgullo gigante que son los de 11 en adelante, son los chicos que a algunos les cuesta mucho más venir ya a la escuelita de verano porque se creen que son grandes, que ya pasaron tantos años y después vienen y la pasan bárbaro porque las actividades están adecuadas a cada edad, no, no le damos lo mismo al de 5 que al de 11 porque los intereses son diferentes también. Sin duda, recién hacías referencia a los monitores, bueno, un equipo de trabajo también importante, ¿no? para complementar todo el desarrollo de las actividades. Y mira, siempre tenemos, somos muchos, en esta oportunidad somos 18 donde tenemos muchos profes de educación física, hay una profe de enseñanza primaria que trabajó como monitora durante muchos años con nosotros y este año aposté a ella para que tenga un grupo a cargo, por supuesto con alguien al lado que tenga la parte de educación física y los monitores, y le falta el título de profe porque tienen experiencia, tienen edad, tienen compromiso, responsabilidad y la verdad que eso es lo que yo busco a la hora de armar el equipo que gracias a Dios casi siempre seguimos los mismos, se agregan algunos, otros se van por razones laborales o por temas personales, pero en general siempre la base está, decía Bilardo, ¿no? la base está y bueno, y eso es lo importante porque ya nos conocemos, ya sabemos la modalidad de trabajo los chicos nos conocen, los papás confían en nosotros, confían en el club y eso es muy importante. ¿Los horarios, Laura? Horario es de 9 de la mañana a 12 y 15, a las 12 y 15 le damos tiempo a los papás que trabajan para que salgan y vengan tranquilos a buscarlo, igual hay muchos chicos que se van solitos con la autorización, por supuesto, de antemano, pero tenemos esa franja horaria nosotros venimos siempre con los profes antes como para trabajar algo puntual y bueno, ya poder recibirlos a todos los chicos que van llegando, van entrando con sus papás solitos con sus mochilas y bueno, es un ambiente que yo espero el verano deseoso porque realmente lo disfrutamos mucho.